¡Gracias! ¡Gracias! Esta noche, este lugar se ha llenado de amor. Hay chispas de colores por todos lados, porque locuras de amor han llegado a este lugar. Y cuando locuras de amor llega, embarca todo de cariño, de amor y felicidad. Y esto es para la princesa de esta noche. Una princesa que ha otorgado el corazón de alguien muy especial. Y como toda princesa dueña de gracia y de belleza, va a recibir una corona especial. Por favor, nuestro amigo Luis Fucón va a coronarla el día de hoy como la princesa del corazón. Y un fuerte aplauso para... ¡Ale, señor! ¡Ale, señor! ¡Ah, existe el amor! El amor nos deja sonrisas en el monstruo, nos llena de felicidad. Y está flechada ya hace rato, hace rato que está flechada. Pero esta locura no termina aquí. No, no, no. No, no, no. Hay muchas cosas acá. Hay unas palabras hermosas. Que yo, que soy el corazón loco de locuras de amor, ha venido así. Mira, palpitando, temblando, emocionado. Bum, 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 bum. Amor, estoy aquí presente para ser la voz que va a transmitir las palabras de Jessica. Y como el amor se tiende a tus pies en esta noche, yo, tacapum, estoy aquí, corazón de Jessica, a decirte estas palabras que dice así. Escuchen atentos todos. Amor, fue cuando te conocí que me atraparon tus encantos, tus caricias y tus besos. Haces que cada día sea más bonito que el anterior. Por ti es que mi corazón supo lo que es el amor. Deseo que este día la pases espectacular, que tus sueños se vuelvan realidad y que lo nuestro dure para siempre. Porque el brillo que hay en tus ojos es tan intenso como el amor que por ti siento. ¡Feliz cumpleaños, princesa, de parte de Jessica! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso por el amor! Los corazones entrelazan y muestran sus estatutos pero como es un cumpleaños, y en todo cumpleaños se tiene que cantar. Vamos a cantar todos juntos que el amor nosfez y nos vuelvan todos por favor. Pedimos la colaboración de todos para que nos ayuden a cantar A la cuenta de tres, uno, dos, tres Cumpleaños feliz, te deseamos salir Cumpleaños felices, te deseamos salir ¡Bravo! ¡Venimos cumpleaños tres! ¡Zurra por esta pareja! ¡Jijí! 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 ¡Felicidades para los dos! ¡Vamos a dejarme el cuello y decir algo, nuevas palabras o la emoción desbarga lo que siente en el corazón! Nada, agradezco a mi amor por la sorpresa súper grande Y agradezco a la colaboración de la reina, que es el lugar favorito para mí ¡Nada, muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades para los dos! ¡Que son felices! ¡Que triunfe el amor! ¡Que vivan siempre enamorados! ¡Que su corazón se entregase para nunca separarse! ¡Que sean felices! Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo trabajar de sol a sol ¡Que se llegue la reina! ¡Felicidades para los dos!